Deportivo Cali sacó un valioso empate sobre el final del encuentro frente al Deporte Esquindío. Los cafeteros abrieron el marcador gracias a Hilton Murillo, pero Álvaro Domínguez con un remate desde media distancia igualó el partido para mantener el invicto de Julio Comezaña en el Banco Azucarero. Deportivo Cali marcha en la séptima casilla con 18 puntos y en la próxima fecha visitarán al Deportivo Pasto. Por otro lado, en la segunda división del fútbol profesional colombiano, América empató sin goles frente al Cortuloa y le sacó cinco puntos al segundo en la tabla y está cerca de la clasificación, mientras que de Poragua Blanca venció dos goles por uno de local al Fortaleza Fútbol Club y el Universitario de Popayán cayó 1-0 en su visita al Valledupar.